Esta mañana nos acompaña el escritor cinematográfico y presidente de El Garfio AC, Elías Godoy Ortiz, para hablarnos sobre la tercera edición del Encuentro Iberoamericano de Escritores Cinematográficos. Muy buenos días, muchas gracias por estar aquí, licenciado. ¿Qué tal, Berenice? Muchos días. Buenos días, gracias por este espacio para hacer el lanzamiento del tercer Encuentro Iberoamericano de Escritores de Cine. Es su casa. Gracias. Es un evento que ya se está volviendo una tradición porque reúne a los principales escritores de Iberoamérica, de la región, para hablar, reflexionar, charlar sobre la importancia del guión, compartir experiencias que al final de cuentas llevan a enriquecer a la cinematografía, al guión, que es de lo que se viene también a abordar. Vendría siendo el objetivo que principalmente da el honor al nombre que lleva, que es Literatura, Dramaturgia y Escritura Cinematográfica, este año, ¿cierto? Bueno, este año vamos a abordar principalmente los géneros cinematográficos. Y tenemos como país invitado a Ecuador, cuya cinematografía la veo como un espejo donde podemos reflejar nuestra propia realidad como iberoamericanos, ¿no? Llámese España, Portugal, Argentina, Brasil, México, todos los países de Iberoamérica, ¿no? Seguramente encontraremos algo que nos identifique en la cinematografía de Ecuador, ¿no? ¿Cuáles son los temas que se van a abordar dentro de este programa? Porque tengo entendido que tienen diferentes personalidades invitadas. Sí, ya tenemos a varias personalidades confirmadas, invitadas, ¿no? ¿Como quién? Mira, así como primicia, ¿no? Que al rato vamos a hacer la conferencia de prensa, pero lo mencionamos. Un adelanto aquí. Un adelanto. Aquí en casa. Con nosotros. En Capital 21, ¿verdad? Mira, tenemos a Eduardo Sacheri, de Argentina. Como sabrás, es un escritor importante. El secreto de sus ojos, la película que escribió de una adaptación de su novela, pues fue nominada y obtuvo el Oscar a Mejor Película Extranjera. Tenemos a Guillermo Arriaga. Mira, ya los estoy soltando, ¿eh? ¡Qué bueno! Guillermo Arriaga, que va a estar en una actividad especial que me toca, tengo el gusto de dirigir, que es del guión a la pantalla. Sí. Entonces, va a hablar del proceso que él ha experimentado de ser, él es escritor, por supuesto, escritor de cine, como él se define. Y ahora es con la película The Burning Plane, va a hablar de su proceso como director. Ok. Entonces, va a ser un proceso muy enriquecedor, una charla muy padre. Y también tenemos de España a Carlos López, tenemos ya confirmados también, mira, aquí tengo la lista para no fallar, ¿no? A Ignacio Agüero de Chile, a Jimena Ribery de Cuba, a Alicia Luna de España, de México, tenemos a Marco Julio Linares, a Víctor Ugalde, a Juan Antonio de la Riva, a Guillermo Ríos, a Patricio Saiz, Julio Hernández. Una lista muy enriquecedor. Muy larga, a Michael Rowe, a la documentalista Jacaranda Correa, ¿no? ¿Cómo ha recibido la comunidad cinematográfica este tipo de encuentros? Pues, lo toman muy bien, lo abrazan. ¿Por qué? Porque no solo vienen los escritores. Va a haber un encuentro también, un evento especial que se llama Encuentra, en donde especialistas de toda la industria, imagínate a productores, directores, escritores, directores de fotografía, se reúnen para tener afinidad, ¿no? Entonces, puede haber un productor que se interese en el género de terror y va a buscar un escritor que ahí lo pueda encontrar, porque hay muchos escritores que les gusta escribir ese género de terror, se van a encontrar, encuentran a un fotógrafo que ilumine lo que buscan. Entonces, es importante eso, ¿no? Ese encuentro, ese diálogo entre los miembros de la industria cinematográfica. Así es. ¿En dónde se va a llevar a cabo? ¿Cómo pueden participar o en dónde se pueden inscribir las personas que quieran asistir? Mira, se va a llevar a cabo en el Centro Cultural Tlatelolco los días 25, 26, 27 y 28 de agosto de este año. Y tenemos la página www.cinescine.com, para que busquen todas las bases, toda la información. Ahí está, ¿no? Perfecto. Bueno, tú te has desarrollado como unicólogo en muchos ámbitos, has sido caricaturista, has participado como periodista, como reportero en el periódico El Financiero, has sido guionista, has sido director de cortometrajes, en fin. Sí. ¿Tú qué le puedes decir a los jóvenes guionistas que buscan llevar sus obras, precisamente, del guión a la pantalla? Pues que cuenten historias que nacen de las entrañas, ¿no? Generalmente tienen que ser, desde mi punto de vista, historias en donde haya un personaje que tenga un conflicto. ¿Y cómo lo va a resolver? ¿No? Así te lo podría sintetizar. ¿No? Y ya generar una dramaturgia en base a poner los obstáculos que tiene que superar para llegar a su objetivo, a cumplir ese deseo, ¿no? Que al final de cuentas, pues, estamos hablando de la propia vida, porque es así, ¿no? Así es. Todos tenemos un deseo, un objetivo que cumplir, y nos presentan a diario obstáculos, ¿no? Creo que es como te lo podría explicar a los jóvenes, ¿no? Claro que sí. Que no es... que lo que se requiere es oficio, sentarse a escribir, y es como surgen las grandes ideas. Aventarse a la aventura. Aventarse, claro, aventarse, claro, por supuesto. Pues, el licenciado Elías Godoy Ortiz, presidente del Garfio Escritores Cinematográficos, muchas gracias por venir aquí a este espacio a traer la invitación a todos ustedes a que asistan al Tercer Encuentro Iberoamericano de Escritores Cinematográficos. Ya lo escuchó, busque en la página Las Bases para poderse inscribir. Muchas gracias por esta visita. Nosotros nos tenemos...